Un terrible incendio, presuntamente causado por pirotecnia causó graves daños en al menos 100 casas pertenecientes a dos colonias en Ciguatanejo, Guerrero, de las cuales al menos 20 fueron consideradas como pérdida total. Con una profunda tristeza les compartimos que nos informan ya está abierto el albergue para las personas que este día perdieron sus casas. Soy Zanca, arroba Soy Zanca, December 23, 2018. Algunos medios informaron que la explosión de un cohete causó la desgracia, pues conforme avanzaron las llamas, explotaron al menos 5 tanques de gas de los hogares por lo que el fuego se fue extendiendo con cada minuto. Arroba N Televisa barra baja comía Más de 30 casas están quemándose y sigue. En Ciguatanejo, pic.twitter.com barra o 6bc0 tetpoi, charly d. Arroba Carlos Coacoyuluno, December 23, 2018. Ampliación Buenos Aires y Convergencia fueron los dos conjuntos habitacionales afectados, y aunque no hubo pérdidas humanas ni heridos, los vecinos coincidieron en que se trató de un desafortunado hecho que dejó a muchos con un cierre de año desesperanzador, pues hubo quien lo perdió todo y pasará Navidad y Año Nuevo en algún albergue. Una gran cantidad de viviendas quedaron hechas cenizas, pues estaban hechas de lámina, cartón y madera. Durante la tarde desfilaron por el lugar hundidades de bomberos y protección civil, las cuales se encargaron de evacuar y dejar fuera de peligro a más de 100 personas. En Ciguatanejo, pic.twitter.com barra lf4xray5i, enfoque informativo, arroba enfoque informa. December 23, 2018. Marco César Mayares Salvador, secretario de Protección Civil del Estado, confirmó que el número de viviendas calcinadas fueron 20, al mismo tiempo que informó de un operativo en la zona con el fin de salvaguardar la integridad de los habitantes de ambas colonias, ubicadas en la región de la Costa Grande. Con información y fotografías de Chapaz y Guatanejo Noticias, Milenio y Reforma anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Explacation